¿Sí? ¿Ahí estamos? Bueno, Laura, Laura Stiglagi del Complejo Turístico Sustentable entre Acequias, nada más y nada menos que de Colonia de General Alvear en Mendoza. Estoy muy contenta de que estés participando en forma así, espontánea, en Lecotón 2023, Alojamientos Sostenibles, Hoteles Sostenibles. ¡Qué orgullo contar con vos! Contanos tu experiencia como propietaria del complejo y qué es para vos la sostenibilidad en la hotelería. Laura, muchas gracias y bienvenida a Lecotón 2023. Gracias, Guadalupe. Gracias por la invitación para contar un poquito de qué se trata nuestro emprendimiento. Primero los ubico, estamos en General Alvear, que está al sur de Mendoza, a unos 90 kilómetros de San Rafael, que por ahí se conoce un poquito más. Y bueno, estamos en una finca sobre la ruta 188, que es una finca de 6 hectáreas. La finca tiene plantaciones, tiene damascos, tiene viñedos, tenemos huertas, y en medio de esta finca creció entre acequias. Hace muy poco, en el año 2019, empezamos a funcionar, tenemos cabañas y tenemos glamping, y nació con una impronta sustentable. O sea, desde la concepción del complejo, la idea fue hacerlo sustentable. Qué bien, ¿y cómo se les ocurrió? ¿Cómo dijeron? Bueno, a la primera vamos a organizar que todo el servicio esté basado en una propuesta sostenible. ¿Cómo fue que se pusieron de acuerdo entre vuestro equipo? ¿Cómo fue? ¿Quién comenzó? ¿Quién lideró esta propuesta? Bueno, a ver, eso es lo bueno de decir, arranco de cero, y de no conocer el rubro, porque venimos de otro lado, yo soy arquitecta, y bueno, primero fue enamorarme de la finca, que es preciosa, y decir, bueno, quiero compartir esto, y quiero hacer algo por el medio ambiente, por la familia, por los nietos, entonces dijimos, bueno, arranquemos con algo sustentable. Y así que, desde el principio, se generaron acciones, como son tratamientos de agua, como son... Acercate un cachito, que se te va la voz. Acercate al micrófono, porfa, que se te va la voz. Ahí. No, te decía que desde el principio, la idea fue eso, hacer acciones totalmente sustentables para el complejo. Y como arquitecta, con tu formación, claro, que te vino muy bien como para utilizar toda la climatología, los accidentes, los recursos que tenés en la zona, ¿en qué ejes te basaste para empezar a diseñar la sostenibilidad en el complejo? Bueno, básicamente, pues, acá nosotros en Mendoza tenemos una emergencia hídrica, tenemos serios problemas, así que, bueno, fue la reutilización del agua fundamental y el cuidado del agua, por eso es que tenemos sistemas de tratamiento de aguas grises y de aguas negras que se reutilizan en riego. Y para los ramping tenemos biodigestores que también se reutilizan en el lecho percolador. Entonces, bueno, ir cuidando todas las acciones, todo lo que tenemos en el medio ambiente para dar un mejor servicio y incluir lo menos posible en los recursos. Después, tenemos un sistema de climatización geotérmica que es el ambiente. Y ahí, bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos utilizando un recurso que es el aire, digamos, que circula enterrado bajo tierra a dos metros, que ahí la temperatura es estable y estamos aportando a dos de las cabañas un aire atemperado porque no usamos aire acondicionado, por ejemplo, acá. Somos antiaire. Entonces, bueno, buscamos los recursos para trabajar el tema de la climatización. Me parece perfecto. Yo también soy antiaire acondicionado. Después tenemos separación de residuos. Entonces tenemos los orgánicos y los inorgánicos. Los orgánicos tenemos compostero que está accesible para que la gente lo utilice. Entonces, todos los residuos orgánicos, el alojado, el turista, los vuelca en ese compostero. Los inorgánicos tenemos separación. Entonces tenemos botellas, tenemos platas y tenemos las botellas PET que también van acá al centro de reciclaje. Así que, bueno, esas acciones que ayudan un poquito a que esto sea más sustentable y que hagamos un poquito mejor de nuestro medio ambiente. Qué bien, porque a la vez estás haciendo realmente una concientización turística respecto a la sostenibilidad y una educación continua, porque realmente... ¿Cómo ves la experiencia de turista? Porque, claro, hay gente que te elige ya de por sí porque quiere hacer turismo sostenible y te elige por eso, pero hay gente que tal vez no sabe. Pero vos sabés que sí, lo incorporan. Yo veo que van y pican el compostero. Al menos eso, la separación de los residuos es fundamental. Empezar por algo chiquito. Por ejemplo, en las cabañas tenemos las botellas de amor que es poner todos los plásticos adentro de una botella para tener menos volumen de plásticos y eso se reutiliza. Y la gente lo hace. O sea, tal vez no los conocía, pero pone todas las bolsitas de plástico, van a parar a las botellas. Así que sí. O sea, como que se lleven un poquito de experiencia, está bueno. Y contame de este premio que acabás de... o hace poquito que te dio el municipio, ¿no? Contanos un poquito cómo fue tu camino para llegar a que te reconozcan y que seas ejemplo de sostenibilidad en la actividad turística. Enhorabuena porque realmente hay muy pocos establecimientos que son reconocidos por esto, ¿no? Mirá, en el año 2020 salí como emprendedora mendocina. Éramos muy nuevitos y a través de la FEM y de CAME que todos los años se elige al emprendedor y al empresario mendocino. Yo salí como empresaria 2020. Así que ahí, recién arrancando. Después, el año pasado, nos presentamos para un concurso en Aragón, en España, del clúster de turismo sostenible. Y bueno, ahí también salimos primero como emprendimiento innovador en turismo. Sí, sí, qué bien. Todavía está allá. No me podría ir a retirar. Alguien que te lo traiga. Sí, no, no, hay que ir a buscarlo. Hay que ir a buscarlo. La excusa perfecta para viajar. La excusa. Claro. Y después, nos presentamos como Experiencias Innovadoras en Turismo, que Mendoza es la primera provincia que está manejando el tema de Experiencias en Turismo. Entonces, bueno, hicieron el concurso, nos presentamos, pasamos a la primera instancia, llegamos a la segunda, y salimos ganadores del 30. Así que, bueno, esos son los pequeños mimos o regalos que te va dejando esto de apostar a la sostenibilidad y el esfuerzo que uno le pone y las ganas. Y claro que sí, porque tan oportunos que son los reconocimientos, que los necesitamos todos para seguir, para tener esas fuerzas, para decir, estamos haciendo las cosas bien, somos ejemplo. ¿Y qué te dice la gente? O sea, con tu cadena de valor, tus aliados, ¿vos elegís proveedores que son todos sostenibles o que van, digamos, adoptando distintas prácticas viéndote a vos? Mira, yo los proveedores que tengo son locales, apunto al vecino, al que tiene el mercadito, el supermercado local, para lo que se genera que quede en la localidad, digamos. Hace años que no piso un supermercado, siempre con los proveedores locales. Y bueno, algunos tienen, nosotros por ejemplo tenemos huerta orgánica, así que bueno, todo lo que sean verduras, las compartimos lo que hay, no es muy grande, se comparte también con la gente que está alojada, y bueno, y sí, todos tratamos de manejarnos con todos los proveedores de acá, de la ciudad. Sí, la verdad que estamos muy alineados, es lo que queremos promover, justamente, por eso cuando te descubrí, dije, tiene que estar en el ecotón, porque hay que contagiar un poco de esto, que no es tan complejo, ¿no? O tal vez no tan caro, que hay que buscarse, ¿no? las técnicas, las estrategias, vos, ¿qué les dirías a los emprendedores que van a pasar por tu experiencia de comenzar un emprendimiento de cero, sostenible, en alojamientos, ¿qué les recomendaría en el resto del país? Bueno, empezar por lo básico, sencillo, lo que está a la mano, primero, hay que capacitar, yo de esto no conocía nada, y bueno, gracias a la pandemia hice muchos cursos, me capacité, soy socia de la TUR, hice unos cursos maravillosos con ellos también, entonces, hay que aprender, básicamente, y después, desde lo, empezar de lo básico, que es, por ejemplo, la separación de residuos, y de ahí, bueno, tenés que ir fumando y hay acciones obtenibles que son muy caras, como por ejemplo, poner paneles solares, y bueno, eso algún día llegará, por el momento no se puede, pero con pequeñas acciones, qué sé yo, tener una huertita orgánica y hacer el pesticida casero, tenés una lagunita con peces, y bueno, qué sé yo, pequeñas cosas que van ayudando a que el medio ambiente sea un poquito más sano y más rico. Y tus próximos pasos, cuáles van a ser, enfocados en qué vertical, en qué tenés pensado, o a raíz de alguna tendencia, o qué objetivos tenés marcados para este 2023. No, mira, la idea es mantener lo que tenemos, no crecer más, porque estamos justo en un punto chiquito, la verdad que es complejo muy chico, y estamos justo en la escala de hacerlo personalizado, es decir, nosotros las familias somos los que manejamos el complejo, estamos en contacto con la gente, hacemos los desayunos, así que no crecer en cantidad pero sí en calidad y vamos sumando a poquito distintas cosas, que si lo habremos terminado un mirador de estrellas, una plataforma elevada en un lugar así de la finca donde no hay contaminación de luz, entonces bueno, vas a ver unos cielos estrellados preciosos, entonces sí, pequeñas cosas pero para sumar a lo que ya tenemos de capacidad y no más que eso. Qué lindo, Laura, la verdad, estoy contenta de tenerte y contanos dónde te puede encontrar la gente. Discúlpame. Contanos las redes sociales o cómo te localiza la gente, cómo se contacta con vos. Mira, estamos en la página web entreasequias.com en las redes como entreasequias tanto en Instagram como en Facebook y el mail es entreasequias arroba gmail.com así que es todo entreasequias, es muy sencillo ubicarnos. Laura, y para vos como propietaria, director, como persona más allá de como emprendedora sino como parte de la naturaleza ¿qué es para vos la sostenibilidad? Mira, para mí es el eje fundamental como para lograr un pequeño cambio en este mundo que está demasiado confinado demasiado complicado y no podemos esperar que vengan de afuera a solucionarnos la vida. yo sé que es muy poquito lo que podemos hacer cada uno de nosotros al lado de una mega industria pero no importa es nosotros estar convencidos y a través de nuestro convencimiento poder ayudar a que otros también tomen este camino de la sostenibilidad. Bueno, Laura, me encanta estoy totalmente de acuerdo con eso hay que mostrar ese caminito de que no es tan complejo y que se puede de a poquito cada uno desde su lugar así que muchísimas gracias por ser parte de este Ecotop 2023 en la edición especial que hicimos de alojamientos sostenibles ojalá recibas un montón de llamados y puedas concretar esos objetivos contá con nosotros contá con Ecocenter la plataforma después chequealo con paciencia tranqui no hay problema y nada que muchísimas gracias así que nada Laura Esquilagui está bien dicho Esquilagui el apellido y bueno propietaria directora coordinadora emprendedora la mejor de Mendoza desde hace ya dos años ¿no? así que estamos muy orgullosos de todo tu trabajo y entre acequias este complejo turístico sostenible que hemos descubierto esperamos que tengas el mayor de los éxitos que no lo dudo un beso muy grande y que tengas un excelente año Laura gracias Guadalupe cariño gracias 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 gracias